Presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, y jefes de delegación de esta cumbre, la Declaración Política de Belén de Costa Rica, el Ministerio de Fondo, habiendo sido trabajado estos documentos con tanto detalle, entonces procedemos utilizando el mecanismo, hay un mecanismo de seguimiento de las observaciones nacionales que... Muchas gracias, queda aprobado. El sistema interamericano en decadencia con sede en Washington, que no ha firmado el pacto de San José, por favor. Estados Unidos no ha firmado el pacto de San José, no lo ha ratificado. Sustento el sistema intermercado de derechos humanos, ¿cómo la comisión y el sistema puede basarse en Washington? Que alguien me lo explique. Perfecto, señor, es que estaba retirada, así es. Pero ratificamos, cuidado si malinterpretes. Estamos totalmente a favor de los derechos humanos, porque estamos en contra de ciertas burocracias con agenda propia. Es un arma que define el principio y el final de estas cumbres. Y como tengo que terminar concluyéndola, pues la concluiré con el otro que me quedo yo. Terminamos así la tercera cumbre, y traslado al Ecuador para su mensaje inicial, de la nueva cuarta cumbre de la CELAC, la presidencia pro tempore de este cuerpo colegiado. Gracias. 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 Señor Guillermo Solís, Presidente de la República de Costa Rica, y Presidente pro tempore saliente de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, queridas jefas y jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la CELAC, ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CELAC, señoras y señores representantes de organismos internacionales, invitadas e invitados especiales, señoras y señores miembros de las delegaciones oficiales, queridos colaboradores de la Cancillería costarricense, personal de seguridad, personal de apoyo, muchísimas gracias por su trabajo excelente, lleno de éxito. Y sobre todo un saludo a las ciudadanas y ciudadanos, hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe. Queridas jefes y jefas de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, gracias, gracias a los gobiernos y los pueblos hermanos por la confianza y el afecto depositados en mi país y nuestro pueblo para ejercer la presidencia pro tempore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cuenten con Ecuador para impulsar con toda nuestra fuerza, pese a nuestras limitaciones, con todo nuestro cariño, nuestra entrega, la tan anhelada integración de los pueblos de América. Con la creación de la CELAC en el 2010, estamos haciendo realidad los anhelos de nuestros libertadores, los sueños de Tuzano Bertur, Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, de José de San Martín, de José Artigas, de Bernardo O'Higgins, Francisco de Morazán, pero también de Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, del Che Guevara, de Salvador Allende, de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez y de tantos otros héroes, heroínas y líderes que dieron todo de sí por ver a nuestra región libre y unida. En realidad, nuestra comunidad empezó hace siglos, con nuestros pueblos milenarios, con el avia yala, la tierra de la sangre vital, como llamaban nuestros ancestros a nuestra América. Nuestra gratitud a Costa Rica y a su presidente. Querido Guillermo, gracias por mantener este sueño integrador. Y felicitaciones por la capacidad y visión con la que ha presidido nuestra comunidad durante el último año. Queremos extender un saludo a otro gran amigo, nuestro presidente José Pepe Mujica. Pepe es de esos viejos revolucionarios que enseñan con cada palabra. Un verdadero filósofo que desafía a reflexionar las cosas más profundas desde las cosas más sencillas. En pocas semanas dejará la presidencia de Uruguay y extrañaremos toda su autenticidad, humildad, humor y profunda ética política. Felicitamos a nuestro compañero Tabaré Vázquez, que el primero de marzo asumirá la presidencia de nuestro querido Uruguay. Nuestra felicitación también a Evo Morales y Dilma Rousseff por el inicio de sus nuevos mandatos presidenciales repletos de legitimidad democrática, que afianzan aún más nuestros vínculos continentales. El triunfo de nuestros compañeros, el testimonio de que los poderes fácticos ya no son más fuertes que la voluntad de los pueblos. El genial Simón Bolívar quería ver en esta América Hispana, una vez liberada, a la más grande nación del continente. E insistió en que la unidad, y sólo la unidad, será la que haga grande ante el mundo a la región liberada. Hemos avanzado, pero tenemos que ir mucho más rápido. Nuestro viejo luchador, Eloy Alfaro, nos recuerda que no hay tiempo que perder, que en la demora está el peligro. Queridos colegas, compañeras, compañeros de la patria grande. El desarrollo no es un problema técnico, como nos han querido hacer creer. Es básicamente un problema político. El problema fundamental es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. La historia nos demuestra que para lograr el desarrollo se requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de voluntad política, de una adecuada pero importante intervención del Estado. Estado que no es otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros, el medio por el cual la sociedad realiza esa acción colectiva. Nuestros pueblos esperan de nosotros manos visibles y acciones concretas, soluciones específicas a sus problemas e ilusiones movilizadoras con horizontes claros. Para que el espíritu integrador de nuestros países se fortalezca, nuestros pueblos tienen que palpar los beneficios de la integración. Queremos proponer a ustedes que, más allá del Plan de Acción 2015 que acabamos de aprobar, no sólo esta Presidencia, no sólo este año, sino como bloque en el mediano plazo, CELAC trabaje en los próximos años en cinco grandes ejes, los cuales están plasmados en la carta entregada a ustedes y firmada por el Presidente Solís y quien les habla. Esos ejes serían reducir la pobreza extrema y las desigualdades, educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad y desarrollar y potenciar nuestro rol como bloque. En cuanto a reducir la pobreza extrema y las desigualdades, en la segunda cumbre de la CELAC decidimos declarar a nuestra región como zona de paz. A menudo creemos que la paz es ausencia de guerra, cuando debe ser sobre todo presencia, presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de libertad, de buen vivir, del suma causal de nuestros pueblos andinos. Sin embargo, todavía tenemos 68 millones de latinoamericanos y caribeños en la miseria. ¿De qué libertad hablamos? ¿De qué paz hablamos? La insultante opulencia de unos pocos en nuestra región al lado de la más intolerable pobreza son balas cotidianas en contra de la dignidad humana. La erradicación de la pobreza es un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero. Porque, como decía el día de ayer, por primera vez en la historia de la humanidad, dicha pobreza no es por falta de recursos, sino fruto de la inequidad y esta, a su vez, consecuencia de perversas relaciones de poder, donde pocos tienen todo y muchos no tienen nada. Nuestra propuesta es que asumamos el compromiso desde la CELAC de erradicar la pobreza extrema, la miseria en la región en los próximos cinco años. En cuanto a educación, ciencia, tecnología e innovación, una de las más graves asimetrías que aún permanece en nuestra región, se refleja en los distintos niveles de acceso a la educación. La educación, como derecho y como generadora de talento humano, es lo más importante para el desarrollo. Pretendemos que todas las niñas y niños de nuestra región puedan terminar al menos un ciclo completo de enseñanza básica de diez años. Los países hegemónicos han hecho del conocimiento el motor de su desarrollo. En contraste, nuestra región no le ha apostado decididamente a la generación de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente, nuestra región invierte el 0.78% del PIB en investigación y desarrollo. Debemos duplicar esta inversión en los próximos cinco años, llevándola al menos al 1.5% del PIB hasta el año 2020. Actualmente, no hay ninguna universidad latinoamericana o caribeña entre las 100 mejores del mundo, lo decíamos también el día de ayer. En los próximos años, debemos tener al menos 12 universidades de la región entre las 200 mejores del planeta. Para ello, debemos elevar el presupuesto en educación superior al menos al 1.7% del PIB regional en el siguiente quinquenio. Recientes investigaciones han demostrado de forma contundente que lo único que garantiza la equidad no es la entelequia del mercado ni la intervención del Estado per se, sino la difusión de conocimientos y capacidades. Es decir, el conocimiento como bien público de libre y masivo acceso y la inversión en talento humano no solamente nos harán más prósperos, sino también nos harán más justos. Además, con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no produzcamos conocimiento, seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Es decir, la generación de conocimiento también nos hará más libres. En cuanto a medio ambiente y cambio climático, la CELAC debe asumir una posición común y firme en la lucha en contra del cambio climático. Debemos alzar nuestras voces para demandar el compromiso de los contaminadores globales para reducir sus emisiones. Todos somos vulnerables, pero varios países miembros de nuestra comunidad, en particular nuestros hermanos caribeños, podrían enfrentar verdaderas catástrofes como consecuencia del cambio climático. Tenemos la solvencia moral para elevar nuestra voz. Los países de esta comunidad somos los principales generadores mundiales de bienes ambientales que otros consumen gratuitamente. Y se cree algunas veces que la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Y este es el costo relevante. Hoy muchos exigen, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. En esta área, en cosas concretas, proponemos incrementar en los próximos cinco años un 5% del territorio terrestre y marino costero de la región bajo régimen de conservación o manejo ambiental con el fin de lograr una reducción significativa de la pérdida de biodiversidad. En cuanto al eje financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad, unidos, colegas, hermanos de la patria grande, seremos capaces de incidir, si no modificar incluso, un orden mundial que no solo es injusto, sino inmoral, donde todo está en función no de los seres humanos, sino del capital y de países hegemónicos, cuyos ciudadanos también están dominados por dicho capital. Por ejemplo, juntos podemos crear nuestra propia arquitectura financiera regional para que nuestro ahorro se quede en la región y no vaya a financiar a los países más ricos, como cuando nuestros bancos centrales, frecuentemente autónomos y sin controles democráticos, envían centenas de miles de millones de nuestras reservas al exterior, no solo financiando, sino también transfiriendo riqueza a los países más ricos, al recibir por esas reservas paupérrimos rendimientos, mientras que nos prestan nuestro mismo dinero a tasas diez veces superiores. Esto es un completo absurdo que jamás podremos justificar ni técnica ni éticamente. Resulta inaceptable que mientras América Latina tiene depositado un billón de dólares, de acuerdo a los términos anglosajones, un trillón de dólares de nuestros recursos en el primer mundo, sigamos dependiendo de préstamos externos, de inversiones extranjeras e incluso de dádivas disfrazadas de cooperación sin ningún impacto estructural. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra propia región. Para eso la CELAC debe impulsar, insisto, esta nueva arquitectura financiera regional. Y además, debemos tener mecanismos de intercambio compensados para minimizar el uso de monedas extrarregionales, que aumenta nuestra vulnerabilidad y también transfiere riqueza al emisor de dicha moneda. La CELAC puede impulsar que estos mecanismos de compensación de pagos se consoliden no solo en nuestra región, sino también en arquitectura financiera sur-sur, por ejemplo, a través del banco de los BRICS. Esto evitará, entre otras cosas, que el capital especulativo más antiético pretenda saquear a nuestros pueblos, como es el caso de Argentina y su lucha contra los fondos buitres. ¿Por qué la decisión de un juez de un país extranjero puede poner en jaque, puede pretender quebrar a todo un pueblo, a todo un país? Porque ellos manejan el sistema internacional de pagos. Tenemos la capacidad, sobre todo con Alianza Sur-Sur, con los BRICS, por ejemplo, de crear sistemas de pago alternativos y liberarnos de este sometimiento a decisiones externas. Por otro lado, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, estima que la región requiere invertir el 6.2% del PIB regional, cerca de 320 mil millones de dólares anuales hasta el 2020 en construcción de infraestructura. En la actualidad estamos invirtiendo apenas el 2.7%. Proponemos impulsar con voluntad política los grandes proyectos de infraestructura que garanticen nuestra integración, nuestra conectividad. CELAC debe disponer de una planificación regional que aterrice, concrete, los megaproyectos viales, energéticos y de telecomunicaciones para potenciar nuestra complementariedad. En cuanto a nuestro rol como bloque, queridas amigas, amigos, CELAC, estoy seguro, está llamada a jugar un papel fundamental en el cambio de época que vivimos. América Latina, el Caribe, no están viviendo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Estamos haciendo cosas inéditas, sin precedentes. En último término, la CELAC deberá reemplazar a una institucionalidad en franca decadencia y cuyo tiempo histórico ya pasó. ¿Cómo puede sostenerse la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en el país del criminal bloqueo a Cuba? Bloqueo que incumple abiertamente la Carta Fundacional de la OEA y que ha sido condenado nada menos que 22 veces por las Naciones Unidas, la última condena en octubre de 2014 con el respaldo de 188 de los 193 países miembros de la ONU. El bloqueo a Cuba constituye, sin lugar a dudas, el mayor atropello al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Nos congratulamos con la promesa del restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Esta victoria del pueblo cubano es una verdadera lección de dignidad, de resistencia y de soberanía que Cuba transmite al mundo. Sin embargo, ese horizonte esperanzador no debe hacernos olvidar que Cuba aún sigue siendo víctima de una serie de medidas inadmisibles y atentatorias en contra de su soberanía y del derecho internacional. Asimismo, condenamos cualquier tipo de injerencia en contra de nuestros países, en contra de nuestros procesos democráticos. Rechazamos cualquier agresión o guerra económica en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Estos hechos ratifican la necesidad de una instancia propia, renovada, creíble, que sea un auténtico garante de los intereses de los países de la región latinoamericana y caribeña. ¿Por qué tenemos que discutir nuestros problemas en Washington? Esto es una de las clamorosas contradicciones de los más graves rezagos del neocolonialismo en nuestra región y que muchos no se atreven a decir claramente. Solamente siete países, incluidos Ecuador y Costa Rica, Presidente Solís, solamente siete países de los 35 del continente, hemos suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Estados Unidos no ha ratificado ninguno. ¡Ninguno! Y, sin embargo, tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está totalmente dominada por países hegemónicos, por el ONG-sismo más infantil que cree, entre otras cosas, que el único poder que puede atentar los derechos humanos es el Estado, y está dominada por el capital detrás de los medios de comunicación mercantilistas, con un impresionante lobby en defensa de una supuesta libertad de expresión. No es casualidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuente con ocho relatorías, pero a diferencia de las otras siete, la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única, es la única que tiene informe y financiamiento propios. Financiamiento, básicamente, de los Estados Unidos, que no ha ratificado el Pacto de San José, y de la Unión Europea, es decir, países que no pertenecen al sistema interamericano. ¿Este financiamiento propio e informe independiente supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos como, digamos, el de las personas con discapacidades? No se engañen. Sencillamente muestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. Además, como les decía, la Comisión, además de la Relatoría, es financiada casi en su totalidad por Estados Unidos, que no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del sistema, y por Estados observadores, entre comillas, extrarregionales, que no son parte de América. Es decir, hablemos claro, pagan para controlar a otros. Todo esto solo tiene un nombre, neocolonialismo, y debería ser intolerable en la América Latina y el Caribe del siglo XXI. Cabría preguntarse también, ¿para qué sirve la OEA si ni siquiera se pronuncia sobre problemas tan cruciales como el de las Islas Malvinas, colonia británica al frente de las costas latinoamericanas y a más de 11.000 kilómetros de Londres? En los últimos años, cuatro países, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, hemos denunciado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Un texto que solo sirvió para justificar las intervenciones militares norteamericanas en Guatemala en 1954, en Cuba en 1962, en Panamá en 1964 o en República Dominicana en 1965 y 1966. Pero no sirvió para evitar, como supuestamente era su fin, agresiones extrarregionales, como en el caso de Malvinas en 1982, en ese caso se destrozó por completo el tan celebrado TIAR. Son anacronismos que aún arrastramos y que ameritan ser discutidos en el seno de esta comunidad. La CELAC debe jugar un rol protagónico en acompañar el proceso de descolonización en la región latinoamericana y caribeña. En general, la CELAC debe ser el actor de referencia en la resolución de conflictos o herencias de larga data que atañen a los países de la región. En este sentido, quiero aplaudir la propuesta nicaragüense y venezolana de integrar a Puerto Rico a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, como muestra de que América es un territorio libre de colonialismo. La CELAC también debe prestar su apoyo incondicional al histórico proceso de paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, ya no se encuentra entre nosotros, tuvo que regresar a Colombia. Se encuentra su canciller, María Ángela Orguín, querida amiga. El presidente Juan Manuel Santos, María Ángela, pueblo colombiano. Reciban todo el apoyo de la presidencia pro-témpore de la CELAC, y creo que hablo en nombre de todos los países miembros, de todos los pueblos de nuestra comunidad. Reciban todo nuestro apoyo en su valiente búsqueda de una paz definitiva para nuestra querida y hermana Colombia. Los países de América Latina y el Caribe han soportado durante décadas los abusos de las transnacionales del norte. El caso de Chevron Texaco en el Ecuador, empresa recientemente declarada como la más irresponsable del mundo, la más irresponsable del mundo es testimonio de ello. Los tratados bilaterales de inversión nos imponen entregar nuestra soberanía a tribunales de arbitraje en el norte. La cruda experiencia es que estos tribunales se han constituido como instancias últimas de decisión, violentando a discreción los ámbitos de jurisdicciones nacionales e imponiendo el cumplimiento inapelable de arreglos injustos. La América Latina y el Caribe necesitan la inversión extranjera, pero debemos enfrentarnos a la tarea de crear marcos de relación entre Estados y transnacionales más justos y equilibrados, que posibiliten el beneficio mutuo, el respeto de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Otra de nuestras principales propuestas es la creación de centros de arbitraje en nuestra región y para nuestra región, para evitar ese atentado a nuestras soberanías que constituyen los tratados bilaterales de inversiones ahora vigentes. Actuando por separado, queridos colegas, hermanos de la patria grande, será el capital el que nos imponga sus condiciones. Juntos seremos nosotros los que impongamos las condiciones al capital en función del bienestar de nuestros pueblos. El mundo del futuro será un mundo de bloques. La CELAC es una gran oportunidad y esperanza para tener nuestros propios espacios de procesamiento de conflictos regionales y para que los países latinoamericanos y caribeños podamos tener un diálogo entre iguales con América del Norte. Debemos, como bloque, también buscar y mantener las relaciones con socios claves extrarregionales. Y entre esas relaciones debemos cumplir con el Plan de Cooperación 2015-2019 entre CELAC y China. Definir prioridades e intereses con la Unión Europea sobre la base de objetivos y metas específicos. Debemos, fortalecer los vínculos con los otros socios extrarregionales y robustecer la cooperación sur-sur. Finalmente, consideramos que siempre que sea posible debemos actuar con posiciones comunes para que se pueda escuchar nuestra voz. Separados no nos escuchan. Unidos somos un grito que cubre todo el planeta. Debemos actuar con posiciones comunes y realizar intervenciones en las Naciones Unidas de manera conjunta. Este hecho robustecerá a CELAC en el contexto internacional como interlocutor regional y fortalecerá nuestra posición negociadora de manera estructural. Amigas, amigos, queridos colegas, queridas hermanas y hermanos de la patria grande. El siglo XXI debe afianzar la supremacía del ser humano sobre el capital. El ser humano no es un medio más de producción, sino el fin mismo de la producción. Lo sucedió en Grecia, donde el pueblo griego ha sido víctima del austericidio, entre comillas, es un neologismo, no lo van a saber traducir, perpetrado por los gestores de la crisis. Nos recuerda la forma dogmática con que fueron aplicadas las recetas neoliberales hace 30 años en nuestra América. Saludamos la expresión democrática del pueblo griego, que después de tanto sufrimiento, ha decidido, como nosotros lo hicimos frente a la deuda ilegítima y moral, tomar el destino en sus propias manos. Tomemos conciencia de que América Latina y el Caribe se han convertido en el estandarte internacional de esta recuperación de la dignidad humana a través de la aplicación de políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. No tengamos miedo del rol que la historia nos ha asignado. Tengamos fe. Hoy más que nunca resuena la voz profética del compañero Salvador Allende, que auguraba que algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Aquí estamos. Aquí somos, queridos compatriotas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.